Todos quieren opinar, pero antes deben entrar ahí, Petron.com, los opinadores. Entre ahora, forme parte de la gran familia que sigue creciendo desde 5 dólares en adelante. Conviértase en un patrocinador oficial del programa número uno a esta hora. Los opinadores, ese apoyo contribuye a que el contenido siga llegando cada vez más lejos. Entre ahora y opine que los opinadores están al aire. Vamos al aire con el teléfono del pueblo. Póngale los números ahí a la gente, para que la gente... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, yo creo que hay, estamos ready ya. Porque aquí la gente en este país quiere que haya orden, pero no quieren ser parte del orden. Y no quieren respetar la ley. Promueven el desorden. Ahí anda un video circulando en las redes sociales a dos manos. El del Dijeset que detuvo al señor que iba en un carro color mamey, creo que era un Sonata. Un Sonata, sí. Color mamey. Señores, por Dios. Ahí está el video ahí en la producción. ¿Ya lo quieren? Sí. Vamos a ver ese video, señor director. Colóquese video inmediatamente. Para que analicemos este caso. Dieron cátedra. Ese Dijeset dio cátedra de cómo debe quitar su arma. Aplauso de pie. Claro que sí. Colócalo. Grámanme bien. Tu permiso, el arma de fuego. Mira cómo es con amenaza y todo. No le ponga la mano al arma, nada más te lo digo. No le ponga la mano al arma. No le ponga la mano al arma. No le ponga la mano. No, no puede tirar la mano para atrás. Quítate el cinturón. Con la mano izquierda, quítate el cinturón. Con la mano izquierda. Yo voy a coger el arma, mamey. Con la mano izquierda, quítate el cinturón. Con la mano izquierda. Eso no es ilegal. Permiso. 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 Eso es ilegal. Demóntese, caballero. Demóntese. Demóntese. Su permiso de conducir. Pero guapo. Su permiso de conducir y el arma. Y es por tu tendencia de arma. Por favor. Permiso de conducir y por tu tendencia de arma. Por favor. Yo voy a grabar. Yo voy a grabar. Yo voy a grabar. Tranquilo. Él coge el arma. Sí, yo coge. Sin apuntar. ¿Por qué tú puedes? Porque tú eres a mí. Te apuntaron a ti con arma. Caballero, aporte un arma de fuego. ¿Y qué tienes que aporte un arma de fuego? ¿Y qué tienes que aporte un arma de fuego? ¿Y ahora? Venga, venga. No, pero que oye. Me está con un terror y apuntando a uno con un arma. El video es más largo. Pero ahí está la parte más importante para nosotros analizar. Ese señor hay que darle un premio. Un reconocimiento. Ese DGZ actuó como tienen que actuar todos los militares en cualquier operativo. En cualquier detención de un ciudadano. Ese señor, como usted decía hace dos minutos. Lo primero es que en ningún momento metió el dedo en el gatillo de la pistola. En segundo lugar, no fue una amenaza para él. Porque lo que le dijo fue, entrégame la pistola. Quítate el cinturón con la mano izquierda. Y mira la posición del arma. Nunca fue al frente. Mira, mira, mira. Hacia abajo. Claramente. Entrégame el arma. No, no. Se la voy a pasar. Yo no. Yo la voy a coger. Tiempo, coger el arma y la lleva. Y con la autoridad le está dando indicaciones claras y precisas. De lo que tiene que hacer. No una amenaza. No, no, no. Ni siquiera levantó la voz. Ni siquiera lo insultó. Ni lo maltrató. Indicaciones precisas. Y después que el hombre tiene el arma en la mano y el señor se desmonta del vehículo, el hombre guardó su pitola. Inmediatamente enfunda de nuevo. Porque ya no hay una amenaza. Verás. No hay una amenaza. Fija el documento y guarda cuando ya no hay amenaza para él ni su compañera. Atiendan esa parte que es la que él entrega ahora. Él entrega el carnet. La mujer sigue agitando. Enchinchando. Porque es una enchinchadora profesional. Miren lo que hace ese Dijeset ahora. Ya no hay amenaza. Guardó el arma. Ya no hay amenaza. Ya pasó. No está amenazando. Le entregaron el carnet. Ahora le entrega el carnet y él llama. Cuando le entrega el carnet que lo van a ver ahora. Exactamente. Entonces llama refuerzo para depurar ese señor. Y le dice al ciudadano. Le doy una orden. Póngase allá. Ahora. ¿Qué fue lo que dijo ese ciudadano? Yo quisiera encontrarte mal puerto por ahí. Para reventarte. Óigame lo que le está diciendo. Porque ese video es así. Él le decía cuando se le estaba acercando en la parte de atrás. Le decía. Iba a coger la puerta de atrás. Le dijo. Yo quisiera encontrarte ahí mal puerto en el camino. Para reventarte. Quisiera encontrarte mal puerto en el camino. O sea. Ahí habían razones. Para que ese Dijeset se le retirara al señor. Y volviera a ocupar su arma de fuego en la mano. Porque ya hay una amenaza. Correcto. Y la actitud que pudo instruir inmediatamente el Dijeset. Cuando lo manda a parar. Es de agresividad. Sí. En el tono en que la mujer y él le hablan. Los dos. Entonces. ¿Qué hace él? Prevenir. El tipo tiene un arma de fuego. Vea un arma. Y dice. Ey. Este tipo con una actitud agresiva. Tú no oíste lo que él le dijo. Vamos a someterlo. Entrégame el carnet de porte. Y tenencia de arma. Y tenencia de arma. Esta es una actitud correcta. Hay muchos tarúpidos en las redes sociales criticando el manejo del Dijeset. Pero nosotros estamos totalmente de acuerdo. En los Estados Unidos ese señor había estado raneando. En el suelo lo tiran de una vez. Salga de ahí y tírese al suelo. Y a la mujer también. La mandan a callar. Hola. Hola. David, José, socio. ¿Cómo están ustedes? Bien. Socio. Esperando las ganancias y dividendos. Pronto llegará. Pronto llegará. Estamos esperando que ustedes vengan aquí. Ustedes nunca vinieron. Es verdad. Tranquilo. Algún día será. Tranquilo. Algún día Orcan Blanco. Tranquilo. Algún día le toca moca. Eso estamos esperando. Bien. Oye, socio. Si eso había pasado aquí. Ay, yo lo estoy diciendo. Mi hermano, mire. Si hubiera pasado aquí. Lo grita la madre. Se aparecen 50 carros policías. Y el tipo hubiese estado raneando en el suelo. Y la mujer con guita pa' boca. No, lo ponen pa'l piso. Y le ponen la rodilla en la cabeza y lo esposan de una vez. Entonces. Para que lo sepa. Maestro, aquí se ve mal. Aquí se ve mal que un DGC, un militar, con ese entrenamiento, con esa responsabilidad. Y con ese protocolo que estableció. Se dirija de la manera que señores. Tienen que darle un reconocimiento a ese DGC. Mira. Ese DGC lo que hizo fue lo correcto. Exacto. Aplicar el protocolo. Lo consideró. Lo consideró. Aquí no lo consideran. Tú entiendes. Pasen buenas tardes. Gracias, hermano. Bendiciones. Hola. Habla. Habla. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Aquí habla el pueblo. Saludos buenas. Dígalo. Mira, yo quiero darte. Yo quiero. ¿Qué es lo que quieres? Lo que pasa aquí con la ciudadanía y el policía. Nosotros queremos una buena policía. Pero cuando pasa. Esa es una buena. A gente como ese de la DGC que está haciendo su trabajo. Lo queremos explotar. Es que está todo el mundo a caer encima. Entonces, ¿cómo la gente quiere que trabaje la policía si no lo dejamos? Si cuando ellos quieren llevar un delincuente en el barrio, sale el pueblo entero. Y le caen a botellazos, a pedrar, tiran tiros, le sueltan los perros. Ahorita lo atracan y quieren que la policía le resuelva. Ah, ¿tú ves? Sí. Gracias.